Hace unos días como medio de comunicación vimos a conocer la situación en la que vivía Doña Teresa Portillo en Cacerío La Loma Cantón Aguasarca de Ocicala. Esta tarde la alegría invadió su rostro pues autoridades y personas altruistas se unieron para construirle una vivienda digna. Y me decía, chaco, adentro de la cocina y un día en día me cago en trocada. Yo me tuve en las puertas y no me detengo, salgo en trocada, negoteo, todo. Y yo agradezco mucho acá de todos los amigos y don Arturo también que él me hizo la casa. Y yo me siento alegre, usted y yo, yo me da alegría porque por acá tengo una casa que agradezco mucho también. Que el Señor me lo pide, que me lo guarde. Y para le doy gracias a Dios y a ustedes y al alcalde porque me he echado la mano y a otras personas que han contribuido. Y yo no les puedo pagar pero Dios los va a bendecir en gran manera. Y sí me siento contento. También agradecerles a los amigos unidos que siempre me han apoyado en lo económico. Antes me daba pena que ni eran gente pero hoy me siento bien porque puedo estrenar casa nueva. El edil de Ocicala mencionó el aporte que como municipalidad hicieron. Nosotros como municipalidad hemos contribuido con lo que es una parte de los materiales para la reconstrucción de esta casa. Según me comentan el concejal y el ingeniero de Oasis que el aporte anduvo arriba de los 1.500 dólares en concepto de materiales. Y pues acá la comunidad ha colaborado bastante a través del pastor Arturo. Él lleva bloques, láminas, láminas sin calún, el techo, también madera, alguna estructura metálica. Y sí, la casa pues ha quedado muy bonita. Las personas que estuvieron liderando la construcción conocen bastante. Y ha sido con esos materiales que se ha elaborado. Los amigos unidos de Estados Unidos también brindaron su aporte para que la familia Portillo viva en mejores condiciones. El aporte que ellos dieron fue de la mano de obra, ¿verdad? Se le ayudó con la coordinación de don Arturo porque ya la alcaldía ya había aportado ya todo lo que era material. Entonces ese fue el aporte de nosotros. Los amigos unidos también de USA han colaborado mucho a través de un grupo de personas que tienen acá en el municipio de Oasis y Cala que contribuyen grandemente a lo que es la mejora de las condiciones de vida de las personas. Y quiero aprovechar pues para hacerles un agradecimiento, ¿verdad? Muy especial por ese gesto tan bonito que están teniendo en nuestro municipio y de ayudar a las personas más vulnerables. Y de esta manera es como se ve expresado el amor al prójimo, teniendo esfuerzos para ayudar a las personas más vulnerables.